Música Él no buscó afirmación en la vida Ni tampoco nunca quiso vegetar Él eligió la lucha La lucha por el más bello ideal Él encendió la llama Vindicadora del alimentar Él no vivió de rodillas Manteniendo siempre su dignidad Sama Dino Sama Dino Sama Dino Rebelión del brazo y de la mente Con sus propias armas respecto al capital Volan de papel con revistas y libros Por sus compañeros paternidad Él confesó en sus cartas El amor por fin a la humanidad Él explotió pa' la lucha Desde las extrañas de la capital Sama Dino Sama Dino Sama Dino Sama Dino Prohibido el corte Viva la anarquía Será su rito final Sama Dino Su cuerpo Él es el templo que dará por siempre ¡Viva la anarquía!